Amiga, casi me quedo contigo Pero te faltó un poquito de libertad para mí Tanto que quise de ti Sabías que el corazón te brindaba Y al verte se aceleraba Buscando en ti algo más Que una simple amistad He tratado de aguantarme sin saber de ti Porque viendo tanto orgullo mejor me alejé A seguir por un camino donde nunca esté La que llevo aquí en mi alma y no puedo querer Egoísta Que no brotas lo que sientes Ocultas todo en tu mente Que le esperas a la vida Quería ser prisionero en tus brazos Y al ver que fui tu rechazo De amor me hiciste llorar Nadie llora por llorar He tratado de aguantarme sin saber de ti Porque viendo tanto orgullo mejor me alejé A seguir por un camino donde nunca esté La que llevo aquí en mi alma y no puedo querer La que llevo aquí en mi alma y no puedo querer La que llevo aquí en mi alma y no puedo querer De amor me hiciste en mi alma y no puedo querer La que llevo aquí en mi alma y no puedo querer La que llevo aquí en mi alma y no puedo querer